Mi gente, seguimos recorriendo los candidatos ranfistas, los que nos van a representar dignamente en el Congreso Nacional, con ese bloque ranfista, defendiendo los intereses de la patria, del pueblo dominicano, día a día, voto a voto, paso a paso, haciendo patria. Hoy les presento a mi amigo, mi hermano, Mario Castillo López, de Santo Domingo Este, en la circunscripción 2. Recuerden votar 26 en el número 3, Mario Castillo López, un hombre de fe, un hombre de fuerza, un hombre de lucha. Con nosotros el bloque ranfista, número 26, la casilla 3, Santo Domingo Este, circunscripción 2, Mario Castillo López. Recuerden, todo por la patria.